bienvenidos a todos el día de hoy tenemos cuatro trucos que les van a servir o puede que no puede que lo sepan y puede que tampoco no lo sepan de igual forma se los traigo así que rápidamente comencemos con el primer truco como ustedes saben anti mesh no puede blinquear si está con la segunda de slag esto con el nuevo perche de las 7.20 pero hay una forma en la que tú sí puedes salir de eso pero esto sólo necesitas una iron bridge que es lo que tienes que hacer cuando slag te lance la segunda o sea te salte tú vas al rango máximo y te pones el iron bridge en tu rostro esto hará que se rompa el lazo que te ha hecho slag y luego puedes blinquear así que ya no estés ya tan frustrado porque slag normalmente cuando saca shadow blake es minuto 12 13 empieza a buscarte a ti cuando tú no tienes todavía manta para poder escapar de esto así que con un iron bridge vas a poder escapar de estos ganks que te van a realizar así que ya lo sabes esto sí te puede ser útil tal vez ya lo sabías pero igual para los que no saben aquí se los traigo truco número 2 muchas veces nos ha pasado que cuando lanzamos ultimate a un enemigo con windrunner esta no puede cancelar la animación los golpes porque si el enemigo activa blade mail windrunner automáticamente se va a matar lo cual no es muy favorable para nosotros pero hay una forma en la que sí se puede cancelar esta opción tienes que ir al custom y ponerle una tecla donde yo esté colocando y esa tecla tú señalas a cualquier creep o aliado y el héroe automáticamente se va a ir sin pegar al enemigo le voy a meter el uso voy a ser de castillo incluso blake mail y con la tecla que hemos puesto señaló a la yo como pueden ver windrunner deja de pegar al enemigo hasta puede usar la tercera ya luego obviamente puedes pegarle si así lo quieres truco número 3 como ustedes saben o yo sé que ya saben se puede cancelar el ultimate de pangolier con la fuerza ahora ojito aquí ten mucho cuidado también funciona si un aliado te hace te forcea cuando tú estés haciendo la animación y obviamente te van a valorar porque tu ultimate se pone en call down y esto no es muy bueno salvo que tu pangolier sea rata hazle esta cosa no se puede hacer Tip número 4 puedes hacer stacks con la primera de live para esto solo tienes que esperar al segundo 59 y lanzar la primera hacia los creeps esto hará que justo en el segundo 60 salgan los creeps que están abajo porque obviamente tú levantas a los creeps o sea los neutrales es un poquito difícil no creo que te salga la primera pero a la segunda se te va a salir o sea no es tan difícil tampoco ahora tenemos con cunca cunca también puede hacer esto pero con cunca es mucho más fácil solo lanzas la primera en el segundo 57 y dejas que la primera haga tu trabajo nada más es mucho más fácil así que ya lo sabes haz stacks para tus hcs y sé un buen support truco número 5 y el último esto creo que ya es muy antiguo muy hoy porque ya desde hace mucho se puede hacer este truco no sé por qué no lo perchan tal vez porque visage no se mire que haya entrado al meta durante los últimos perches pero que no se le acomode estas cosas no se ve mucho esto es que puedes matar a rossian con los familiares que es lo que tienes que hacer es llevar a los familiares por la parte de atrás y jalar a rossian hasta su límite máximo o sea hasta donde más se pueda acercar y calcular el rango exacto de los familiares elegirlos un poquito y así encontrar el rango como lo he hecho y luego simplemente esperas que hagan su trabajo y lo maten se van a deber a más o menos 2 a 3 minutos y esto es muy bueno porque si tú vas mid con visage minutos 5 o 6 más o menos ya tienes nivel 6 por lo que minuto 8 o 9 ya mataste el rossian una ventaja para ti pero no es muy usada porque como les digo visage no está en el meta o sea no es un héroe que se pique mucho y aparte de estos trucos no sé si te sirvo solo quiero que lo sepas también bueno y por último tenemos un consejo para los de ranked bajo porque yo sé que aquí todos saben ya ya saben todos ustedes por eso son buenos es la primera del año si tú indicas la primera del año es el enemigo el año va a acercarse hasta el rango que indica la primera o sea de donde estoy o sea es muy cerquita de donde vas a lanzar el estudio pero tú puedes lanzar el estudio desde más lejos pero no tienes que indicar el estudio al enemigo porque si no obviamente te vas a acercar lo que tienes que hacer es lanzar al piso cuál es la distancia máxima es más o menos el doble del rango que te indica la primera o sea es mucho la distancia pero tienes que lanzarlo al piso algo así como cuquear dale con el estudio algo así como de la nixas así su primera es así tienes que atinar no indicar atinar así que esto va a demostrar con habileres y bueno esto ha sido todo por este video si te ha gustado ya sabes dale ese like y si te gustaría una segunda parte de más tips trucos que existen en dotados házmelo saber dejando tu like o dejando tu comentario y si ya sabías todo esto pues felicidades felicidades solo me queda decirte eso y por último no se olviden de suscribirse al canal y activar esa notificación para que no se pierdan ningún video y nos vemos en el siguiente video chau chau